¿Qué onda mi gente de YouTube? Vamos por la cuarta reacción que voy grabando Ya ni siquiera les aviso por el tema de las camisetas Porque bueno, es obvio Si tengo la misma camiseta porque estuve grabando todo el tirón Voy a prender la lucecita un poquito ahí Para que haya un poquito más de ambiente Aunque creo que ni se ve Ah, bueno, se ve un poquito Eh, pronto en un rato prendo las streams Así que nada Ahora toca Bagriton, papá Toca Bagriton, amigo ¿Sabés hace cuánto que no reacciono Bagriton? Literalmente hace cuatro meses Tu bojito fue el último que sacó El último que... Che, Bagriton, mi negro ¿Cómo que cuatro meses sin sacar tema? Brother, dale Mete en el pila, guacho Mete en el pila que sos buenardo A mí, ¿saben que Bagriton le tiré muchas flores? Me gustó mucho Si bien no escuché mucho de sus temas personales realmente Escuché mucho Bueno, no sé, casi todo igual Pero escuché mucho remix que me volvió la cabeza Hoy toca Habla, claro Ya el nombre me hace quebrado un temazo Y va a estar bueno seguro Tiene tres... En cuatro días tiene 160 mil visitas Está yendo muy bien Y dura tres minutitos Así que sin más preámbulo y sin más dilación Dijera mi veró, vertí acá Vamos con esa reacción Yo paso pensándote y tú pensando en dejarme No, ya empieza Ya empieza con sus bajadas, boludo Ya empieza con sus bajadas espectaculares, boludo Tanto al mirarme Querías que te quiera Y ahora que te quiero Tú ya no quieres quererme No, estás loco Te mando miles de mensajes Y te demoras al responderme Oh, yeah, man Me gusta Me gusta No, 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 no No, no No soy principiante Así como también También puedo odiarte Ok Eso es lo que tiene Bairiton, amigo Eso es lo que tiene Bairiton Tiene melodías muy lindas Escucha Me gusta Me gusta Dejarte con mi familia Por nuestra relación Y ni siquiera valoraste mi intención Sé que si me voy Y volverás Ah, quiero que suena, amigo Pero yo ya tendré mi paz Sé que si me voy Y volverás Pero yo ya tendré mi paz Querías que te quiera Y ahora que te quiero Tú ya no querés quererme Se me hace raro Que diga querés Querés quererme Pero suena bien Te mandan miles de mensajes Y te demoras al responderme Muy bueno, che Me gustó Bueno, gente Esa fue la reacción a Bairiton Habla claro Me gustó mucho Me gustó mucho No, me gustó Me gustó bastante Que cambiaba No, me gustó Pero no me enloqueció Ok Siendo que hoy estoy medio indeciso, boludo Hoy estoy medio indeciso Tendré que escucharlo otra vez Pero me gustó bastante Igual, me gusta, me gusta Es que Bairiton no suena mal Nunca suena mal Hace melodías increíbles Suena bien, es impecable El chabón es impecable Pero no me reventó la cabeza Como muchas de sus otras reacciones Muchos de sus otros temas Y muchas de las reacciones Que les he hecho Ok Pero bueno Me gusta, me gusta igual Me gusta igual Quiero saber ustedes Qué opinan Quiero saber Qué otro tema Quieren que reaccione Me lo dejan aquí En los comentarios Siempre y cuando se les cante Siempre y cuando tengan ganas Yo siempre digo que todo lo que digo es opcional Si me quieren regalar una suscripción Un comentario Un like Me ayudan un montón Es gratis Me hacen muy feliz Y bueno Estamos tratando de llegar a 20k de suscriptores Y falta poquito Ahí faltan 3k de suscriptores Que es un montón Podría ser más Ok También les recomiendo ver el último video Que subí en mi canal principal Que va a estar aquí en la descripción O en sección de canales De este canal Le estamos metiendo ahí Estamos empezando activándolo Para llegar a 10.000 suscriptores Hago directos en Twitch Lunes, miércoles, viernes y domingos A partir de las 8 de la noche en adelante Y en Instagram y en TikTok Estoy activo subiendo videos todos los días Así que si quieren aparecerse por ahí O seguirme en cualquier lado Van a tener contenido siempre de mi parte Si quieren quedar acá Bienvenidos Y muchas gracias Y bueno Nos estamos viendo mañana En un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir